Desde que era niña he podido ver o sentir cuestiones para no normales, hay temporadas en las que puede ser más notorio o soy más sensible. Cuando tenía 16 años vivía en una casa de dos pisos con mis padres y mi hermano, mi mamá y yo dormíamos en un cuarto de la planta alta, mi hermano en otro cuarto y mi papá dormía abajo en la sala. Por alguna razón aparentemente desconocida, cierto día había estado muy nerviosa, como angustiada, ansiosa y distraída. Incluso recuerdo que mi mamá me preguntaba que qué tenía pues me veía rara. No sabía qué responderle, pues realmente no sabía lo que me estaba pasando. Al llegar la noche, mi familia y yo nos fuimos a acostar. Al principio no podía conciliar el sueño, pero finalmente después de muchos minutos o tal vez horas me quedé dormida. Obviamente no sé en qué momento exactamente comencé a soñar, pero en mi sueño despertaba en mi cama, en mi cuarto, con mi mamá durmiendo al lado. Todo era tan real. Cuando abría los ojos, a mi lado estaba alguien parado, un extraño ser. Podría decir que era como un demonio. Tenía una capucha, parecía un monje que me observaba con atención. Volte la mirada hacia el techo y con sangre había dibujada una cruz invertida. El monje demonio o lo que fuera, se empezaba a reír de mí y con una de sus extremidades señalaba hacia un extremo del cuarto, donde había un juguetero con todas mis muñecas. Miré fijamente hacia el mueble y una de las muñecas giró abruptamente la cabeza para verme. Miré. Se elevó y cayó al piso. Desperté gritando como loca. No podía ni siquiera hablar. Mi mamá estaba sacudiéndome para que reaccionara. Según me dijo, nunca me había visto tan desesperada y con tanto miedo. Nunca me había escuchado gritar de esa forma. Tras unos segundos le señalé con mi mano el juguetero. Ambas lo miramos y una de las muñecas. Y una de las muñecas giró la cabeza. Nos miró. Se elevó. Y cayó al piso. Sí. La misma muñeca que en mi sueño. La misma acción que la de mi sueño. La muñeca no usaba pilas. No había forma de que pudiera hacer eso. Por el pánico salí corriendo del cuarto hacia las escaleras. Estoy segura de que si mi hermano no hubiera salido rápido del cuarto de al lado y no me hubiera detenido, me hubiera caído por las escaleras, me hubiera matado. Estaba fuera de mí, sin control. Mi papá, quien se había despertado por el escándalo, preguntaba gritando desde abajo por lo que estaba pasando. Estuve mucho tiempo llorando mientras mi hermano me abrazaba. Y pasado un rato, ya más tranquila, y con la ayuda de mi mamá, le platicamos a mi papá lo que había sucedido. Él, sin decir nada, subió al cuarto, agarró la muñeca del piso, bajó las escaleras, salió al patio de la casa y la dejó ahí tirada en el piso. Al amanecer, cuando mi papá ya se había ido a trabajar, mi mamá y yo fuimos por la muñeca y la intentamos quemar. No lo logramos. Era como si ese objeto de plástico fuera resistente a cualquier cosa. Como no había más opción, mi mamá la tiró al camión de la basura. Desde ese día le tengo mucho miedo a las muñecas. Nunca, nunca más tuve una. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.